Hola, Caloyero, ¿cómo estás? ¿Cuánto tiempo? Sí, bastante. En realidad, quería agradecerte bastante por tu ayuda. Luego del problema que tuve hace algunos meses y luego recurrir a ti para poder sanar, ahora me siento mucho mejor. En realidad fue algo muy duro para mí, fue un poco traumático. Pero luego de la sesión también sé que es todo un proceso. No fue, digamos, de un día para otro. Imagino que es normal porque todo tiene un tiempo, todo tiene un proceso. Pero puedo decir que me siento muchísimo mejor. Ya no hay nada de eso, ya nada me molesta ni nada. Estoy mucho mejor, duermo mucho mejor. Ya nadie me molesta ni me hace despertar ni a las 3 de la mañana o cosas así. Tampoco ya no siento esas cosas, ya no siento miedo. Es más, hay cosas que tal vez han despertado en mí. O cosas que antes no me daba cuenta. Como por ejemplo, amanecer feliz y escuchar el sonido, el canto de los pajaritos. Que nunca antes le había dado importancia, pero no sé, es raro. Pareciera que como si en mi casa también hubiera pasado algo. Se hubiera limpiado, se hubiera sanado. Porque antes solo escuchaba el canto de los cuervos o cosas así. Porque frente a mi casa hay unos árboles, hay un jardín más o menos grande y hay hartas aves. Pero ahora solo escucho el canto de los pajaritos, cosas así. Igual lo que también he remarcado es la relación con mi mamá, con mi madre. Bueno, siempre hemos tenido una buena relación, salvo cuando era pequeña. Mi madre era bien estricta. Bueno, es normal, pienso yo, para que los hijos tengan una buena disciplina. Pero siento como que luego de la sesión tuve un sueño también. Pero era con respecto a ella, me parece que era una vida pasada. Y lo que pudo, es como si en esa vida la hubiera perdido. Pero cuando desperté me dije que por más que haya sido tan dura esa pérdida, me daba cuenta que ella estaba de nuevo acá, en esta vida. Disculpe, soy un poco emotiva. Y ahora justamente viajé a mi país y para mí fue como si me reencontrara de nuevo con ella. Y fue muy, yo estaba tan feliz de verla. Y es como si, no sé, algo se hubiera despertado, algo que estaba dormido en mí. Y fue, para mí fue como un reencuentro. Verla, abrazarla, acariciarla y todo eso. Bueno, y así, en general fue, me va mucho mejor en la parte emocional. Me siento mucho mejor, más feliz, más tranquila. Y ya no hay nada que me moleste, gracias a Dios. Y bueno, te agradezco por todo esto a ti que lo llero. Es gracias a tu ayuda que, bueno, ahora estoy mucho mejor, me siento bien. Y bueno, es esto. No sé, no sé qué más decir. Lo malo es que en este momento se me olvidaron tantas cosas que quería decir. Lo que quería añadir yo es esto. Que tu sesión ha sido muy dura. Además, me has dicho, antes de empezar la grabación, que no conseguiste verla porque como que no. Sí. No pudiste verla, no tuviste el coraje de verla o algo así. No. Bien, pero te digo que tu vídeo ha sido bastante visto, visualizado. Y también, como ha sido muy duro, y también yo, por la situación, me puse a veces también bastante agresivo con respecto a la situación. Que no se desarrollaba fácil, tan fácil como se suponía. Y también esto, en tu vídeo, ha formado dos corrientes de opiniones diferentes. O sea, una, que bien, que bien trabajo, me parece bien. El trabajo de Carlos ha sido muy directo, muy duro, sí, pero directo y efectivo, incisivo. Y otra parte que dice, ha sido muy duro, tenía que ser más cariñoso con la chica que estaba ahí llorando, que estaba ahí como perdida. Entonces esto. O sea, que la sesión ha sido muy fuerte, ha sido muy buena. Que haya, como en todo, creado dos opiniones opuestas, dos corrientes de opiniones opuestas. Bien, eso significa que está viva, que realmente no es una sesión que la ves y ya está, y no produce una gran opinión. Ha sido una sesión bastante fuerte, con mucho aprendizaje, mucha gente que puede realmente ver cómo están las cosas. Yo no soy la persona que cuando una sesión es muy dura, no la publica porque, por no dar miedo a quién está viendo, o por hacer ver solo lo bonito. Yo no, y le digo ver todo, sino que cuando hay estas cosas me gusta más porque realmente hay que verlo, hay que saberlo. Y luego cuando se escuchan testimoniales, testimonios como el tuyo, que después de tanto sufrimiento por fin ya estás bien, pues ya de verdad eso es un gran resultado. Bueno, estoy contento y me alegro sobre todo por ti y para ti. Gracias, Carlos Llero. Muchas gracias a ti, en realidad. Bueno, entonces, esto ya, si no tienes nada que añadir, lo cerramos y ya termino de grabar. Ok, solamente agradecerte nuevamente. Gracias a ti. Un viaje que siempre había soñado. Y bueno, muchísimas gracias a ti. A ti. Chau. Chau.